Hola, vamos a tocar un pupurriza brosa que grabamos en el disco número 7 Para ustedes, saludos H Pelotero a la bola, patiripatiriba, patiripatiriba Llegó, llegó, llegó la bola, patiripatiriba, patiripatiriba Tiene pelotero que te pague la bola, que te vuelva a parar, que te pare otra vez, que te pare tres veces Para gozar y para bailar La moco me tenga el suelo, mamá, no cuento con él La moco me tenga el suelo, mamá, no cuento con él La moco me tenga el suelo, mamá, no cuento con ella La llego a la cabeza, mamá, no cuento con ella Patiripatiriba, patiripatiriba, patiripatiriba Llegó, llegó, llegó la bola Patiripatiriba, patiripatiriba Tiene pelotero que te pague la bola, que te vuelva a parar, que te pare otra vez, que te pare tres veces ¡Ajá! ¡Sabor! ¡Échale Javiercito! ¡Échale Javiercito! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy Dice que la mona es de lengua brava, dice que la mona es de lengua brava Es como una sierra pa' contra marido, al llegar la noche la pasa en pijama Si por mar desorden entra que a la cama Dice que la mona es de lengua brava, dice que la mona es de lengua brava Dice que la mona es de lengua brava, dice que la mona es de lengua brava Dice que la mona es de lengua brava, 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 dice que la mona es Y así lo bailan 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 Y así lo bailan